Hola hola parceros y parceras espero todos se encuentren muy bien bendecidos por la gloria del señor bueno pues nuevamente aquí su servidor trayendo nuevo contenido para este canal que es nuestro canal bueno pues el día de hoy les traigo dos aplicaciones muy novedosas y muy buenas que todos deberíamos de tener en nuestro teléfono inteligente vale entonces pues si te interesa saber sobre qué trata este vídeo por favor quédate hasta el final de este vídeo bueno pero antes de comenzar quiero invitarlo a todos que si este el primer vídeo que ustedes están viendo en mi canal por favor denle al botón de suscribir y también opriman el botón de la campanita para que pues no se pierdan ninguna clase de mi contenido yo subo contenido muy interesante y pues van a venir mucho más vídeos vale bueno pues no siendo más vamos a comenzar con el vídeo listo esta aplicación nos va a servir para poner imágenes animadas como el nombre como el nombre de la aplicación lo hice y pues poderlas poner en el whatsapp en cualquier parte donde nosotros les queramos compartir si queremos hacer una clase de propaganda o cualquier otra con el fin que deseemos hacerlo lo podemos hacer cómo funciona esta aplicación les voy a enseñar aquí brevemente cómo podemos utilizar esta aplicación vale pues le damos aquí en el botón de play y ya la aplicación nos va a enviar a la interfaz de como si fuera un estado así que aquí creamos lo que queremos escribir en este caso voy a escribir suscríbete suscríbete vale le damos al botón del chulito y ya ahí pues vamos a escoger lo que es la personalización le podemos añadir una imagen lógicamente la podemos sacar directamente de nuestros de nuestros archivos y pues podemos colocar la que deseemos la imagen que nosotros querramos colocar vale en este caso pues bueno yo no tengo ninguna imagen pero pues para para hacerles el ejemplo voy a escoger una imagen cualquiera vale entonces vamos a escoger esta escogemos este y aquí escogemos el rango donde queremos que aparezca la imagen y le damos nuevamente en el chulito vale ya ahí nos empieza a quedar lo que es la imagen con su respectiva descripción vale igual también como la podemos correr de galería también la podemos tomar directamente desde nuestro dispositivo e inteligente vale listo no siendo más le damos aquí en el botón de play nuevamente y él nos va a mandar a lo que son los estilos como decir los filtros las animaciones que tiene esta gran aplicación ahí ustedes van chequeando pueden ver que vamos cambiando y van apareciendo en nuevas animaciones podemos cambiarle el color de letra como pueden ver ahí podemos cambiarle la animación este a mí me gusta mucho en lo personal este también me gustan mejor dicho todos están bastante bien así que pues ustedes ya verán depende de su gusto y pues de la forma en que quieran decir las cosas vale recuerden que pueden cambiar muy fácilmente y rápido el tipo de letra y pues la animación bueno pues no siendo más cuando terminen le pueden dar en el botón de la de la de la palomita y ya ahí van a saber y van a se van a dar cuenta que ya nos va a quedar guardada directamente en nuestros archivos multimedia vale para que lo podamos compartir en él en el facebook en él en el whatsapp en donde nosotros deseemos vale simplemente le damos aquí en en guardar como vídeo y le damos guardar él va a ser el respectivo procedimiento el cargador muy normal como vídeo o como gif y simplemente pues ahí no aparecen las opciones donde queremos compartir en nuestro vídeo vale es muy fácil muy simple muy ágil de utilizar y lo mejor de todo es gratis está en la play store recuerden a mí me gusta mucho en lo personal porque tiene bastante animaciones y es muy buena entonces continuamos con el vídeo en la segunda aplicación que yo les traigo el día hoy se llama notas flotantes pienso que es una herramienta muy útil porque en esta aplicación como su nombre lo hice nos va a servir para crear notas vale cosas que debemos recordar y las podemos apuntar simplemente para que no se nos olvide vale entonces vamos a escribir cualquier cosa en este caso suscríbete y pues cuando ya tengamos lo que queremos recordar le vamos a cambiar el icono o sea lo podemos personalizar como nosotros lo querramos vale en este caso bajo colocar un corazón también le podemos cambiar el color de nuestra nota voy a colocarlo rojo y cuando ya la tengamos lista simplemente vamos a dar aquí en el botón de la palomita y ya ella nos va a quedar automáticamente puesta si necesitamos editarla simplemente vamos aquí y simplemente vamos y cambiamos el color o la compartimos lo que nosotros deseemos igualmente si la queremos eliminar vamos a proceder a hacerla de una misma manera vale es fácil es simple y buena para para manejar recordemos que es una aplicación totalmente gratis igual es una aplicación que la podemos encontrar en la play store así que pues espero que les guste y utilicenla que es lo más importante que nosotros la podemos utilizar y podamos estar allí recordando las cosas que una vez tengamos creada la primera nota aquí podemos ver que podemos crear nuevas notas flotantes simplemente con el acceso directo entonces vamos a escribir nuevamente suscríbete no sé por qué me pasa eso pero siempre aparece suscríbete y le damos al botón de la palomita o le cambiamos aquí desde el acceso directo también lo podemos hacer lo cambiamos y le damos al botón de la palomita vale simplemente lo le damos aquí en anclar y ella se nos va a anclar en la parte de un lado de la pantalla como para que no nos gaste mucho mucho espacio ni nos estorbe ahí para seguir manejando o manipulando nuestro dispositivo si queremos crear otra otra nota pues simplemente vamos aquí y vamos nuevamente en nueva y volvemos y escribimos cualquier cosa en este caso jajajaja le damos al botón de la palomita y pues igualmente volvemos y anclamos vale y ahí vemos que nos va quedando cada una podemos verla así podemos ponerla donde deseemos para que no nos estorbe en la pantalla vale amigos pues esto era todo por hoy estas dos aplicaciones que son muy buenas muy interesantes espero que les haya gustado de verdad y les mando un gran beso y un abrazo espero que me demuestren su apoyo con una manito arriba y suscribanse por favor a este canal y comenten vale bueno esto era todo por hoy y los dejo chao chao